Música Amigos de Hora Libre, hoy estoy con los artistas, los músicos, los intérpretes, los protagonistas de esta nueva rola que se llama Cambio de Luces y que está increíble, el señor Zack y el señor Lazo, ¿cómo están? Muy bien, contentos, ¿cómo te sientes Lazo? Me siento muy muy bien, de hecho ¿Se sienten bien para grabar? ¿Se sienten con buena energía? Justamente, pues estamos a puntito de empezar con la grabación, estamos en el último de los sets, nos tocó a nosotros venir a grabar al último set Pero pues ha estado el señor Stretchy, que ya bien lo conocerán en ExaTV Ya bien lo conocemos ahí, desde casa mi Stretch, ¿cómo no? Pues nada, han estado grabando, él es el protagonista, él es la estrella de este video y tiene mucho contenido Entonces realmente, ¿de qué va el video Lazo? ¿De qué va el contenido? Porque el mensaje está muy padre, tiene mensaje esta rola Cuéntanos de eso Es muy sencillo, realmente, es el qué pasaría si todo el mundo fuese gay Y lo extraño, es que la gente sea heterosexual ¿De eso se trata el video? Eso está muy loco, se la volaron, ¿no? Sí, está buena Exacto Y creo que es un gran momento, estamos justamente en el mes En el mes del Pride Exactamente Digo, esto va a salir hoy, hoy está saliendo Hoy sale, se nos está olvidando Hoy está saliendo Hoy sale, de hecho es el video estreno del día de hoy Entonces ahorita lo van a ver Pero se viene con toda esta onda que hubo Se viene con esa onda y yo creo que es bien importante empezar a hacer videos que dejen ese mensaje Que dejen, que hagan conciencia y que la gente entienda que es momento de dar amor No de estar juzgando y de estar de haters Yo creo que eso ya no está de moda, ya no está chido ser hater Eso ya no está padre, ya no estamos en el siglo XVIII Exactamente, papi Sobre todo sabiendo quién ganó el mundial, por ejemplo ¿Quién fue? ¿Quién fue la salida? Lo sabemos ahorita mismo Todos lo sabemos Ustedes lo saben, nosotros lo sabemos Pero fue muy sorprendente, realmente Sobre todo el gol con el que ganaron Fue muy bonito, creo yo Oiga, ¿cómo ha sido la colaboración entre ustedes? Porque vemos que se ve bastante bien No hay química, vaya, o no, o todo es actuado Todo es actuado No, no es cierto, ¿sabes qué? Cuando llegué yo hace dos años a Universal El primer artista con el que colaboré fue con Lazo Y tuvimos la oportunidad junto con Mario Bautista De subirnos en el Auditorio Nacional, nos invitó Alejandro Sanz Entonces yo creo que fue uno de los sueños cumplidos Entonces ya después de un auditorio es como tenemos que hacer algo Exactamente, y desde ahí nos quedamos con esas ganas de armar algo Exactamente Y hasta ahorita se pudo armar Yo creo que por tiempos, por mil cosas no habíamos podido coincidir Pero ahora se hizo y Cambio de Luces está aquí para ustedes Por último, Cambio de Luces Que viene con esta onda de Love is Love ¿Qué le dirían las personas que todavía no se suman a esta idea? Que la gente tiene derecho a ser felices Que respeten a los demás Eso es todo, es así de sencillo Que den amor Ya, den amor Ya, den amor Si no van a dar amor, simplemente dejen a la gente tranquila Pueden caminar No tienen por qué apuntar ni decir nada Simplemente caminen Simplemente amor es amor Demos amor Love is love Vamos a ver el video, ¿les late? Sí señor Vamos a verlo, no se lo pierdan aquí Video estreno en Hexa TV Este es un video estreno Video estreno en Hexa TV De mi cama No me piensas ir No hay nada que me digas que me pueda hacer salir Estoy en la fiesta con una propuesta Alexa te llama y quiere respuesta Piscina, cerveza, la música empieza Eso sí me interesa No esperaba nada de nada Que la música me ocultaba Hasta que tú entraste en la sala Y el fin no paró Y el fin no paró Quiero toda tu atención Dame toda tu atención ¿Cómo logro tu atención? Cambio de luces y fuera, fuera Lento, la cosa se puso muy buena Al final acabamos emitidos solos en la mañana Claro que no Además es imposible que te acuerdes con que te estaba Escucha, escucha y te cuento Lentamente me empezó a besar Las estrellas formaron su nombre, la noche se puso a brillar Era de día, ella fue mía, eso es mentira Ella fue mía, llegaste, tomaste y te desmayaste Nada ya fue a pasar No esperaba nada de nada Y la música me ocultaba Hasta que tú entraste a la sala El tiempo paró El tiempo paró Quiero toda tu atención Dame toda tu atención ¿Cómo logro tu atención? Cambio de luces y fuera, fuera Oh 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 Ellos saben seguir Todos están aquí Cambio de luces y fuego Cambio, cambio de luces Para tu y yo Cambio, cambio de luces Cambio, cambio de luces Para tu y yo Cambio de luces Cambio, cambio de luces Para tu y yo Cambio, cambio de luces Cambio, cambio de luces Para tu y yo Cambio de luces Cambio, cambio de luces Gracias.